En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, 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 a ti mismo. Y a mi propio poder duplicado. Aquí estamos, el kin número 167 de los 260 kines o días del sol kin. La mano, manik, el sello solar maya número 7. La mano, realiza, sana, es el conocimiento. Nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Es el servicio. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás, ayudar. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. La mano se relaciona a la sanación. Y es importante sanar heridas de la infancia, heridas del pasado. Cuando nos damos cuenta que todo fue como debió ser, nos damos cuenta que realmente no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. La mano realiza un buen día para realizar, concretar algo que hemos postergado. A menudo podemos comenzar diferentes proyectos, pero no terminarlos. Aprender a disfrutar el proceso de comenzar y terminar. La mano en sombra puede ser uno exigente, autocrítico. En vez de sanarse, uno está pensando en un dolor, imaginarse lo peor y hacerte una historia de cómo es lo peor. La mano conoce, es el conocimiento. Las personas con este sello a menudo les gusta mucho el conocimiento, aprender, para transformarlo a sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento demostrado. El tono 11 que le acompaña las dos barras y el punto espectral es el tono de la liberación. En esta onda encantada liberamos lo que ya nos sirve para alcanzar el propósito de la tierra, evolucionar, prestar atención a las señales, vivir el momento presente y lo hacemos con la mano. Realizando, sanando, también son las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Esta información si te resuena es una herramienta, con una palabra o frase que te resuene tiene el potencial de cambiar tu vida. Liberar, disolver, soltar. Lo que no soltamos, lo cargamos, nos somete. Liberar especialmente creencias limitantes. No vemos las cosas como son, las vemos como somos dependiendo de nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambiamos nuestra vida. Nos guía nuevamente la mano, la mano espectral. La energía se duplica y es más intensa. La mano nos invita a prestar atención a las herramientas espirituales que se nos brindan, pero evitar apegarnos. Lecturas son oráculos que nos ayudan en nuestro camino. Por algo se nos dice lo que se nos dice. No hay casualidad, especialmente en la onda encantada de la tierra. Todo es causal, todo es sincrónico. Pero a menudo nos podemos apegar a las herramientas y sentir que la herramienta tiene el poder y que sin la herramienta realmente, pues, como que no podemos evolucionar. Están ahí para apoyarnos. El quino análogo, el don del día, es el don del humano espectral, Uluk Eb. El humano es el sello solar maya número 12. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. En esta experiencia física contamos con el libre albedrío. El humano tiene que ver con las decisiones. Aprender a tomar mejores decisiones, no dejar que las decisiones nos tomen. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si estás molesto, molesta, triste y tienes que tomar una decisión importante, procura hasta que mantengas tu paz, tranquilizarte y vas a tomar una mejor decisión. Si estás muy contento, contenta. Evitar prometer. Mejor hacer que prometer y luego no cumplir. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en problemas, tenemos problemas. Nos enfocamos en soluciones, soluciones. El poder oculto es el poder del mago eléctrico, Ox, Ish. El mago es el sello solar maya número 14. Son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya, conocedores de la luz, de la oscuridad. Es la integridad. El poder es con la integridad hacer lo que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría hacemos lo correcto si nos están viendo por el ego. Evitar, buscar reconocimiento, porque aspectado en sombra, el poder puede ser, me siento más especial, más espiritual. Me pongo la capa del mago y siento que vestirme diferente o ser diferente me hace como superior y no es así. La integridad es hacer nuevamente lo que decimos que vamos a hacer. Y el tono 3 es el servicio, es vincular el par de opuestos. Excelente día junto con la mano para brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación. Y el quina antípoda, el reto del día, es el reto de la tierra espectral, Buluk-Kaban, la tierra Kabán, el sello solar maya número 17. El reto es evitar sobre identificar las señales. Prestar atención a las señales, pero evitar sobre identificarlas. Mantenernos en el momento presente. El reto es evolucionar. Estamos aquí para evolucionar la conciencia, el alma, lo que somos. Esto es un maya, es una ilusión. Hoy acaba de trascender una expareja de mi madre. Que también trascendió hace unos meses. Y bueno, eso nos hace recordar que eventualmente dejamos este plano físico. Y nos perdemos y creemos que esto es para siempre. El alma, tu conciencia. Sigue, aunque no lo creas. Lo que dices, ¿por qué dices mi cuerpo? ¿Quién es mí? No somos el cuerpo. Transitando el Castillo Amarillo Sur del Dar, utilizar la inteligencia emocional, especialmente en este año de la luna cósmica. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. Y bueno, continuando en esta onda encantada de la tierra, la evolución. Prestar atención a las señales, a las sincronicidades. Esas aparentes casualidades tienen el potencial de cambiar nuestra vida. Mantenernos en el aquí y ahora. Pasar tiempo en la naturaleza. Trabajar más el espíritu, ¿verdad? Maravilloso lo físico, pero el espíritu, el alma y la naturaleza es la más grande maestra y sanadora. Sentarnos como un chamán, como una chamana, lo haría en un bosque hacerlo. Caminar descalzos. Conectarnos con la tierra. Evolucionar en conciencia. Para los mayas, la vida es una oportunidad que se nos da para elevar nuestro nivel de conciencia. Porque la siguiente reencarnación, que es lo más probable, dado el nivel de conciencia terrenal, va a ser con el nivel de conciencia que alcanzamos y así poco a poco. Y esta información nos ayuda a ser más conscientes. Porque la mayoría vivimos en un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Mantenernos en el momento presente. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y un video 35 minutos compartiendo una lectura, la cual puedes ver varias veces, compartiendo información acerca de tu propósito, tus retos, tus dones, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla y mucho más. A través de una sabiduría ancestral, los maestros del tiempo. Si te interesa o uno de los cursos, especialmente en Solking básico, para aprender cómo manejar, aprender a hacer lecturas, etcétera, con apoyo vía WhatsApp, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Ayunkunakku, hema maya, hema ho.